¡Aleluya, Padre, lo de mi vida pasó! ¡Aleluya, Padre, lo de mi vida pasó! ¡Aleluya, Padre! 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 ¡Aleluya, Padre...! ¡Aleluya, Padre ! ¡Aleluya, Padre! Y Jesús, el carpintero, levanta el mar. 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 Y yo lo voy a invitar, después de este momento de alabanza, de poder entrar en la presencia del Señor, sabiendo que ya el Espíritu Santo está con nosotros. Porque hemos hecho el Santo Rosario. Y Jesús, el carpintero, levanta el mar. Y yo lo voy a invitar a que nos acomodemos y que si nos podemos descruzar, dispongamos nuestro cuerpo, nuestra mente. Porque vamos a hacer un momento de oración. Un momento de oración porque queremos tener ese encuentro con Jesús. Cierra tus ojos. Estamos cantando como lo que estamos cantando como lo que estamos cantando, como lo que estamos cantando, como lo quiero vivir y como me dispongo a ese encuentro con Jesús. Gracias, Señor. Que no me dé igual estar aquí. Que no me dé igual estar aquí. Que no me dé lo mismo, Señor, que he preparado para encontrarme contigo. Que no me dé igual estar aquí. Que no me dé igual estar aquí. El Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed 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 Espíritu Santo, beca a te, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí, estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, beca a te, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, beca a te, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, beca a te, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí. Coloca la mano en tu corazón y el panillo por medio del inmacurado corazón de la vida, actúa en mí. Espíritu Santo, beca a te, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. El Espíritu Santo vive como una luz, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. María Santísima, en este día del inmaculado corazón de María que el Espíritu Santo es posto con la fuerza del Espíritu Santo, con su gracia y conozco la gracia porque tú y a ti el Espíritu Santo tú fuiste bautizado tú fuiste confirmado date el permiso del Espíritu Santo de hacer lo que él sabe hacer, hermano, hermano en este día el Espíritu Santo quiere venir y gozarse en algo que es que penetre hasta lo más profundo de tus sentimientos de tus emociones todos los sentidos que nos presentamos el Espíritu Santo todo nuestro ser porque con tu fuerza el Espíritu Santo no necesita oraciones perfectas solo necesita corazones sencillos como María que nos dé la unidad que nos dé la gracia como María Santísima en este inmaculado corazón de María Dios mío amado derrama del Espíritu Santo en nosotros queremos ser diferentes queremos ser tan formadas tan formados por la obra y por la gracia de tu bien Madre Santísima tú fuiste humilde fuiste obediente al llamado por lo que es así en nosotros en este día cual es el propósito Espíritu Santo para que tú actúe de poder para que tú actúe de poder para que tú nos dé la gracia para que tú ¡Gracias! ¡Gracias!